En el pasado mes de marzo hubo un hallazgo que lo hizo un grupo de habitantes de la ciudad de Río Grande, en Península Mitre. Uno de ellos hizo devolución de parte de lo que se halló en el sitio. A raíz de ello comenzamos una serie de investigaciones, fuimos al sitio, dimos con el lugar y nos contactamos directamente con la doctora Dolores Elkin, que es arqueóloga, ella trabaja en el CONICET, tiene el Ministerio de Cultura de Nación, y ella es la que estuvo a cargo del programa PACA, que es el programa arqueológico de Costa Atlántica, durante cuatro años, y que ellos han estudiado y han hecho un registro de los naufragios en toda la Costa Atlántica de Tierra del Fuego. Ella, bueno, la trajimos acá a Tierra del Fuego para comenzar a trabajar en la logística y en lo que se halló, particularmente porque en ese sondeo que ellos estuvieron haciendo, en superficie, no han localizado esto porque justamente el mar ha hecho su trabajo de descubrir en dos años este patrimonio. Es interesante la charla que estábamos escuchando, que cuando uno encuentra algo lo tiene que dejar en ese lugar, tal vez cercarlo, pero no tomarlo ni llevárselo con la buena intención de que algún experimentado lo analice, sino que lo deje en el lugar hasta que vengan estas personas que son un poco más intruidas y saben del tema y así de esa manera protegernos, ¿no es cierto? Sí. Digamos que este hallazgo fue también un punto de partida para empezar a contarle a la gente y a concientizar sobre una ley, la ley 370, que es la ley provincial. Hay una ley nacional y a su vez la UNESCO tiene una declaratoria también sobre el patrimonio cultural. Por supuesto, es desconocimiento, en muchos de los casos es desconocimiento y esto nos sirve para empezar a trabajar desde el punto educativo, desde el punto de vista educativo, y concientizar a la gente y a la población sobre el patrimonio cultural que es de todos, que tiene mucha información y que nos habla de nuestra propia historia. En este caso, como para dar un ejemplo, saber a qué barco pertenece, si pertenece al Torino, si pertenece a cualquier otro naufragio de la zona que transportaba mercadería de la misión salesiana, a Ushuaia, a Punta Arenas, nos habla de muchas cosas, de qué es lo que se transportaba, qué se utilizaba, qué materiales, la procedencia, en la manufactura, de cómo fue elaborada esa mercadería. Entonces, en el momento en que uno lo encuentra, si no sabe, lo toma y piensa que lo puede tomar y llevarlo después a un museo, en realidad no, estamos cometiendo un grave error, más allá de un delito, si un delito sí queda en nuestras manos y de haber destruido el sitio, sino porque perdemos toda la información. Así que, bueno, lo ideal y lo que nosotros pedimos es que esto se popularice, que base de boca en boca y que cada uno informe, saque una foto del lugar, saque una foto del objeto y que dé a conocer a las autoridades. Gracias por ver el video.